Tengo una ampolla que se ha infectado y se me está hinchando el pie. Un pie infectado y ni siquiera ha empezado la carrera. Le hemos puesto metronidazol intravenoso. Debería irle bastante bien para la infección. Estaba empeorando bastante y lo preocupante era que el enrojecimiento de su pie podría llegar a ser sistémico. Los efectos acumulativos de los viajes que hace tienen un impacto en su cuerpo, por lo que pequeñas cosas podrían convertirse en grandes problemas. 20 horas antes de la carrera. Bien, lo que voy a hacer es pinchar la ampolla de Ed. Espero que podamos expulsar todo el pus. Sí que sale a chorro, ¿no? Caramba. Creo que después de todo, esto es lo correcto. A la hora de abrir la herida, corríamos el riesgo de que aumentara la infección, pero había demasiado pus ahí, así que al pincharla y sacarlo todo, esperamos luego poder desinfectarlo correctamente, vendarlo y finalmente, crucemos los dedos, poder continuar. Es bueno que esto haya ocurrido antes de la carrera. Creo que estará bien. Le pondrán unas intravenosas y tendrá el pie perfectamente. Le vendarán y a subir la montaña. A ver qué tal. Parece estar bastante bien, ¿no? Abajo. Lo siento. Esta zona no está explorada ni registrada en mapas. Este es vuestro punto de salida. La carrera empieza en las laderas bajas de las montañas y después os dirigiréis hacia el interior de un espeso bosque alpino. Es vuestra mejor oportunidad para abasteceros, para reunir todo lo que vais a necesitar cuando los recursos escaseen. Trepad por encima de la línea de árboles, a través de una cadena montañosa gigantesca y rodead un enorme lago a gran altitud. Después atravesaréis una apertura llamada el Collado. Estamos hablando de una elevación de 4.000 metros que comunica con el otro lado. Con el tiempo llegaréis a las banderas de plegaria. La primera persona en llegar allí es el vencedor. Parece muchísima distancia por recorrer. ¿De cuánto estamos hablando, Gary? La línea de visión es de 25 kilómetros, pero se trata de una carrera cuesta arriba. Dobladlo o triplicadlo. ¿Qué peligros podemos encontrarnos? Por supuesto, un peligro muy importante es la altitud. Los niveles de oxígeno van a ser más bajos. Atentos a los síntomas del mal de altura, como cefaleas, náuseas, vómitos. Si es necesario, subid más despacio. Y lo último es este clima. Llegaréis a tener las cuatro estaciones en un día. Pensad en vuestros movimientos, vuestro tiempo y en el refugio. ¿Todos contentos? No diría contento, pero sí. Estoy listo. En vuestros puestos, preparados, listos, ya. Bien, vamos. Voy a subir tanto como pueda. En lugar de subir precipitadamente la colina como Edward acaba de hacer, voy a bajar al fondo del valle para evaluar mis recursos. Josh ha salido en una dirección diferente. Estratégicamente, sus movimientos reflejan quiénes son. Ed es tan competitivo que no quiere perder. En su mente, recorrer la distancia más corta es la forma de ganar. Me preocupa mucho que no se abastezca, que no haya refugio, que no pueda conseguir encender un fuego y que sea una táctica muy mala. Una vez que sales del bosque y te diriges fuera de la línea de árboles, no hay nada. Este reno es céril, por lo que si no se abastecen ahora, van a fracasar. Estoy alerta en busca de cualquier cosa comestible y también cualquier cosa con la que pueda encender fuego. Un pequeño truco que tengo es buscar las cosas de derecha a izquierda, porque la gente, cuando lee, mira de izquierda a derecha y así se salta cosas. A la hora de buscar algo, siempre es mejor mirar de derecha a izquierda. ¡Premio! Esto es el sueño de un aborigen. Es madera de abedul. Con esto voy a prender fuego mucho más fácilmente. Ahora no está lloviendo, así que voy a aprovechar y recoger cosas ahora que están secas, y no luego, cuando llueva. Estoy abriéndome camino por las cataratas. Hay pequeñas huellas de cabra. Me ayudan a avanzar más. Esto parece muy peligroso, pero voy a perder mucho tiempo si vuelvo. Tengo que arriesgarme. Las rocas están empezando a ser muy resbaladizas. Estoy sujetándome a las plantas. Eso ha sido muy estúpido. Ahora estoy empapado. Tengo mucho frío. Tengo que encontrar un lugar para refugiarme y entrar en calor, porque ya siento cómo baja mi temperatura corporal. Tengo los pies empapados y ahora corro el riesgo de volver a infectarme. Un gran árbol caído. Es enorme. Aquí dentro está seco. Si me meto aquí esta noche, podré mantenerme caliente. Ahora esto se ha convertido en una carrera de supervivencia en la que además tengo que vigilar una infección. El líquen que he recogido, Usnea, es un antibiótico. Voy a ponérmelo debajo de la venda y esperemos que evite que se infecte más. Tengo frío y estoy mojado. Un gran contratiempo tras ser idiota y mojarme. Para ser sincero, no era el inicio que quería. Hay un saliente ahí delante. Es casi una pequeña cueva. Percibo el olor de un gran animal, de un jabalí o quizá cabra. No es pequeña. Es grande, perfecta para encender un fuego, organizarme y secarme los pies. Ahora el objetivo tiene que ser cuidar de mí mismo. Ayer estaba realizando una técnica incorrecta para hacer fuego. Esa fue una de las razones por las que no conseguí unas ascuas. Por eso voy a crear algo parecido a un taladro de arco, en el que el taladro es enorme, para poner todo mi peso y conseguir la presión necesaria para producir automáticamente una brasa. Esto es madera de abeto. El problema es que no puedo conseguir un trozo lo suficientemente largo y recto para hacer el taladro, por lo que tengo que empalmarlo con este otro trozo de madera verde de arce. Pero lo he tallado de tal forma que encajen uno con el otro. Todo lo que tengo que hacer es atarlos con mucha fuerza. Y tendré una punta que podré usar para conseguir ascuas. Y un astil lo suficientemente fuerte que no se rompa. Usaré mis cordones como cuerda. Ahora estoy haciendo uso de todo mi peso corporal para hacer presión en el eje, porque todo está húmedo y, por lo tanto, es muchísimo más difícil conseguir ascuas. Creo que lo he conseguido. ¡Sí, fuego! ¡Estupendo! ¡Qué bien se está con los pies secos! Tengo que conseguir comer algo. Empiezo a notar que estoy hambriento. Siento que empiezo a estar bajo de ánimos, pero, de alguna forma, este fuego me ha dado un subidón. Por la mañana, podré ponerme calcetines calentitos. ¡Sunes! ¡Suscríbete! 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 Gracias.